La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Pero lo que nosotros estábamos solicitando al Ejecutivo Era, bueno, para dónde van esos recursos Dónde, además, nosotros hemos dicho que aquí hay un saco roto En términos de los recursos de educación Si no regulamos, si no hacemos el rayado de cancha Y que no es suficiente lo que está planteando el gobierno con la superintendencia Fue una jornada larga Tratamos de conseguir algunos votos también Pero bueno, cada parlamentario ejerce su voto, ejerce su derecho Y bueno, se perdió Yo pensé que íbamos a tratar de llegar a una mixta Y como nos dijeron hoy día los alumnos de la CONFEC Si llegamos a mixta podemos lograr un poco más En términos de recursos, pero también en términos de regulación ¿Se siente frustrada por eso? Absolutamente Absolutamente frustrada Porque ha sido, yo creo que semanas de negociación Semanas de entender De hacer entender que no solo es plata Sino cómo mejoramos la calidad de la educación Cómo mejoramos, no es cierto, esto de Lo que yo decía en la sala De hacer universidades, no es cierto Esta universidad de Cayampa Que se produce fundamentalmente en las regiones además Que no necesariamente están acreditadas O que si están acreditadas no tienen la calidad que corresponde Y cuando una vez que los jóvenes, no es cierto, egresan Los profesionales egresan Menos de un 50% trabaja en lo que efectivamente estudió Y se produce eso de la frustración de los cesantes ilustrados Entonces tenemos una complicación grave de cómo regular Lo que tiene que ver con el sistema de acreditación Con el sistema de licenciamiento Y bueno, esperamos que el gobierno entienda esto Y podamos lo antes posible hacer este rayado de canchas Que es tan importante sobre todo Para las familias que todos los días están colocando No es cierto, todos los meses para que sus hijos estudien Había una crítica bien de fondo A la mirada que hay respecto de las becas y la gratuidad Imponiéndose este proyecto Así como lo diseñó el gobierno Para muchos diputados o legisladores de la oposición Se señalaba que ganaba sencillamente No la opción de la gratuidad Sino el de las becas Porque no se tocaba en el fondo del asunto Que es controlar el alza de los aranceles Y que de esa forma los aranceles de referencia Se acercaran o fueran justamente el techo De lo que están cobrando hoy día Los distintos planteles educacionales Por lo tanto, una beca Por más que se coloquen más recursos No asegura que ese alumno que tiene carencias Efectivamente pueda solventar sus estudios Bueno, así es Por eso que nosotros propusimos Entre las cosas que estábamos discutiendo Con el ejecutivo también Era primero el que todos conozcan Cómo se realiza este arancel de referencia Que lo hace el propio Ministerio de Educación Y que además en estos años no se ha discutido Los factores de crecimiento Eso los ha hecho a través del IPC Pero efectivamente poder hacer un estudio De las universidades Y de alguna manera hacer un referente importante Para las universidades públicas como privada Cuando uno dice Y es engañosa la información Porque te dicen Mira, yo tengo un 100% de la beca Pero la beca en relación a la arancel de referencia Y sabemos perfectamente Que hay un delta No existe una diferencia Alrededor de un 20 hasta un 30% Que tiene que costear la familia todos los meses Eso no es menor Además, si son personas Si son jóvenes de regiones Como en mi caso Que yo soy de la sexta Tienen que ir a estudiar a Santiago Por ejemplo Y hay otro costo más importante también Para la familia Entonces Todas esas cosas Que tienen que ver Con el bolsillo de la familia Con que efectivamente Tengamos un profesional Con un título de calidad Que sea competitivo Y que al final Haga la diferencia social Es lo que nos interesa Discutir de fondo Con el Ejecutivo Ahora Diputada Sepúlveda En algunas otras votaciones Ustedes han llegado A una especie de entendimiento Por decirlo de alguna manera Con los legisladores independientes Con los diputados independientes Con Pedro Velásquez Con Miodra Miranovich Incluso a lo mejor Con René Alinco No recuerdo efectivamente Si él se ha sumado A alguna de sus votaciones Ellos tres Hoy día Votaron a favor Del proyecto del gobierno Y han recibido Duras críticas Le cuento por ejemplo Que sus compañeros De legisladores Le han dado duro A varios de ellos Por ejemplo Le digo Alinco vota con la derecha En contra de los estudiantes Que el compañero Alinco No haga luego gárgaras Con el pueblo Ni la educación Eso lo dice Ramón Farías Hugo Gutiérrez Dice hay que preguntarle A MEO Que opina Alinco Y su votación Con la UDI Otro tuiteo Dice Quedó claro En este congreso No hay soluciones Para el pueblo Mientras sigan existiendo Pinochetistas Traidores y vendidos Traidores y vendidos Ese ha sido El tenor De las declaraciones Para estos tres diputados Que votaron a favor Del presupuesto Del gobierno Usted ¿Qué opina De esto? Porque Está como Muy fuerte El debate Mira Primero Primero durísima Los adjetivos Que se han utilizado Pero al mismo tiempo Decir que cada uno Es responsable De lo que vota aquí Pero lo más importante Fíjate No es lo que digan Los propios colegas Sino es lo que diga La ciudadanía de ti Y lo que diga Fundamentalmente El distrito La región Que tú representas Porque al final Ellos son los que te miden Permanentemente Entonces Cuando me dicen Bueno Esto salió los titulares Lo importante es ¿Qué es lo que ocurre en la calle? ¿Qué es lo que piensan de ti? ¿Cuáles son las críticas Que te hacen A tu responsabilidad En el voto? A tu consecuencia En el voto Mira Fue una sesión Complicada Difícil Estaba Una partida Yo diría De las más importantes Que nos ha tenido Además En jaque Desde el punto de vista De la representación política En jaque Desde la visión Que tienen los jóvenes Y la calle Y la familia Hacia el parlamento Por eso que nosotros decíamos Mira Ellos han estado seis meses Seis meses en paro ¿Por qué no? También nos damos un espacio ¿No es cierto? Uno más Un trámite legislativo más Como era la comisión mixta Para seguir conversando Para seguir buscando entendimiento Para encontrar recursos Pero también encontrar regulación Para mejorar la calidad Diputada Alejandra Sepúlveda Ahora lo que sí queda En comisión mixta Es aquel fondo famoso De los cuatro mil millones ¿Qué va a pasar Con ese fondo? Porque allí también Existía la posibilidad Ayer estaba el anuncio Del presidente de la república De que si no es aprobado Mandar un proyecto de ley Verlo entonces De manera separada Para que se transforme También en permanente ¿Cómo ve usted Que se va a resolver Esa situación? Mira Yo quiero plantearlo De esta manera Nosotros votamos a favor Para que primero Para que existiera Desde el punto de vista Del tesoro público Para que existieran los recursos Sin embargo Para nosotros es muy importante Que exista una ley Y eso lo queremos colocar En la comisión mixta Y en la sala también Cuando nos toque discutir Porque si nosotros Esperamos que se produzca la ley Nos vamos a demorar A que nos coloquemos Todos de acuerdo Entonces Existen estos recursos Se utilizan Y mientras tanto Podernos cierto Buscar esta ley Que sería de alguna manera La utilización fina De cómo se tiene que hacer Este fondo De estímulo A la educación Superior Yo espero Que esto sí sea por ley Indistintamente Si se aprueba o no Este fondo Para este año Para esta circunstancia Pero este fondo Tiene que ser permanente Por lo tanto Vamos a necesitar Recursos permanentes Y a lo mejor Ahí vamos a abrir la puerta ¿No es cierto? A lo que tiene que ver Con una visión distinta Al tema tributario O sea Tendría que Para votarse positivamente Desde su punto de vista Y de quienes comparten Su posición De que exista El compromiso Del gobierno De volverlo permanente Después a través de una ley O existe ya La desconfianza Tan grande Que sabe Que mejor lo vamos a rechazar Y que luego sea El gobierno El que coloque una ley Bueno Pero ahí ya El camino más largo En la tramitación De una ley Para que efectivamente Eso sea permanente Bueno Así es Yo creo que nosotros Tenemos que tener El compromiso Del gobierno ¿Qué sacamos Con tener un año Este fondo? Sería una tontera Entonces la idea es Colocar esto En la ley De presupuesto Hoy día Que sea un presupuesto Anual ¿No es cierto? Del 2012 Pero por ejemplo Podemos tener Perfectamente La ley ¿No es cierto? A mitad del próximo año Que permita Hacerlo como Con varias otras leyes Como el auge ¿No es cierto? De carácter permanente Con una reforma tributaria Y con las reglas Como corresponde Muy bien Diputada Alejandra Sepulveda Muchas gracias Por conversar con nosotros Aquí en CNN Chile Muchas gracias a ti Que esté muy bien Nosotros así cerramos Esta media hora De informaciones Nos vamos a la pausa Y luego regresamos Con más noticias